Los Velostomátidos, Velostomatidae, son una familia del orden hemiptera, heteróptera, que agrupa las nipas, chinches acuáticas, gigantes. Son de distribución mundial, con numerosas especies en toda América y Asia Oriental, en charcas y corrientes de agua dulce. La mayoría de las especies son relativamente grandes, 2 cm o más, con alguna de las especies más grandes, como Letocerus, pasando de 12 cm. Las nipas alcanzan las dimensiones de longitud y masa, de los mayores escarabajos del mundo. Estos gigantes son los más grandes de todos los hemiptera. Estos gigantes son los más grandes de todos los hemiptera. Estos gigantes son los más grandes de todos los hemiptera. Gracias.